¡Hola a todos! Soy Irre de Laura y bienvenidos a Consabor a Perú. Espero que hayan disfrutado la anterior temporada porque ahora arrancamos con la nueva. ¿Y saben qué? Vamos a seguir con la difusión de la cocina peruana y sobre todo del buen comer. Por eso estamos acá, ¿saben dónde? En La Cabrera. Y acá se viene un programón acerca de qué? De las parrillas, señores. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos tardes! ¡Hola! ¿Qué tal, señor Israel? ¿Cómo está? Muy bien. Oye, había quedado con Desi. ¿Estará listo? Sí, lo estoy esperando. ¡Ah, ya! Perfecto. Vamos entonces. ¡Israel! Bueno, les quiero presentar a Desi Salinas. Él es nuestro invitado del día de hoy. Y a la Desi también es el chef de aquí, de La Cabrera. Así que tú dirás cómo comenzamos. ¡Bienvenido, Israel! ¡Adelante! Bueno, vamos acá, al corazón. Al corazón, Dios mío. A la parte chévere de aquí. Bien. Bueno. Bueno, Desi, tú me dirás, ¡uy! ¡Qué hermosura! ¿Qué tenemos acá? Explícanos. Te cuento. Primero que nada, te voy a pedir, por favor, que por protocolo, no que nada, tenemos un par de guantecitos acá arriba. Alcool en gel. A ver, con acá un poquito también. Ajá. Para tener. Perfecto. A ver. Yo con esto me siento ya titulado, ¿verdad? Me siento médico con esto. Nos falta únicamente la bata. La bata, eso, eso. Ya estamos, ya. Sí, exacto. En fin, ahora sí. Ahora sí, a ver, ya tenemos acá, estamos recontraprotegidos. Dime, Desi, ¿qué tenemos acá? A ver. Bueno, primero que nada, bueno, te iba a hablar un poco de esto, pero... Bueno, mollejas, ¿verdad? Chinchulines, morcilla, al estilo bien argentina, ¿eh? Ojo, bien argentina. Estas mollejas, miren, qué lindas mollejas. Tenemos también por acá la morcilla, que también es una receta argentina con la cual la hacemos. Los chinchulines que están preparados también de una manera especial. Ya. Entonces ya están hervidos con leche, con crema, al igual que las mollejas para darle más terneza todavía. Ya, claro, porque hay algo que yo creo que es bueno explicarles a la gente. Realmente, el lácteo, los lácteos funcionan como emblandadores de carne. Tal cual. Es por eso que yo me imagino que lo pasas por leche o crema de leche, ¿no? Para luego meterlo a la parrilla, digamos, ¿no? Exactamente. Apunten ese tip porque, de verdad, si ustedes ponen un trozo de carne, no podrían hacer eso, ¿no? ¿Cómo crees? Un bistecito que lo pongan en leche, ¿no? También luego. Y luego, ¿funcionaría o no? Sí, podríamos probar también eso. Sí, podría funcionar. Hay que probar, hay que probar. Perfecto. Acá tenemos todo esto, ajá. Y tenemos acá un clásico chorizo rueda. Ya. Criollo. Ya. Es totalmente una receta argentina que se manda a hacer con ruedadores especiales, o sea, no se encuentra en ningún otro lado, al igual que la morcilla. Ajá. Esto es el chorizo rueda criollo. Totalmente argentino y de la cabrera, con una receta especial que llevamos a través de todas las franquicias que tenemos alrededor del mundo. Perfecto. Muy bien. Acá y acá tenemos... Algo te quería contar. Ahí está. Llegaste al punto. Ahí está. Esto. Esto se llama... Lo conozco. Esto se llama tropicalización de carta. Ah. En cada país que nosotros estamos, tenemos platos que son autóctonos. Ya. En este caso, no podía faltar el tema del corazón, el anticucho. Ajá. Tan querido anticucho para ustedes. Claro. Oye, ¿y en Argentina se consume o no se consume anticucho? Eso es lo que te iba a contar también. Ya. En Argentina no consumimos tanto corazón, ¿verdad? Consumimos más mollejas, riñones, chinchulines, ¿verdad? Pero el tema del corazón, nosotros por lo general, hace el corazón se corta en fetas y se tira arriba de la parrilla, pero hace un vuelta y vuelta nada más. Ah, ya, ya. No se adereza con nada. En cambio, ustedes tienen esta particularidad de la jipanca, que va a la azotura, lo hizo. 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 Y un toque de orégano, que le deja un toque fresco, que la verdad que es increíble. O sea, los anticuchos es algo que no puede faltar en la cabrilla. Eso seguro. Y ahora te iba a mostrar un dato muy, pero muy importante, que por ahí capaz que te va a dar un poquito de calor, porque me dijeron que vos te guste, güey. A ver, a ver. Así que hay que ponerle algo porque hay que quemar los fierros. Oye. Hay que calentar esto. Está frío. Esta es la parrilla, está fría, sí, pues, ¿no? Fría. Ya, perfecto. Entonces, te presento. A ver. Al infierno. Bienvenido. Guau, gente. Esto, como le digo, bienvenido, como nos ha dicho, bienvenido al infierno. Y yo que soy bien diablo, me meto dentro. Ahí nos vemos. Mirá lo que son estos diamantes. Uy, uy, uy. Están prendidos. Uf, madre, qué bueno. Buena cantidad de fuego, por favor. Nunca escatimemos la cantidad de fuego que le vamos a colocar a esto. Y esto, este estilo de parrilla es típico, entonces, de Argentina. Así es. Porque acá en Perú yo no la he visto, ¿eh? No, y aparte que algo muy singular es el tema del hierro redondo. Ya. Como ustedes podrán ver, el hierro acá es redondito. Ya. No tiene B. Ya. El hecho de que no tenga la B hace que la carne no se hierva con los líquidos. Ya. Miren, 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 miren. Justo, ahí es una particularidad, si se dan cuenta acá, los hierros son como varillas, en realidad, redonditos. Exacto. Y esto es típico de Argentina y el distanciamiento, o sea, a diferencia de lo que nosotros tenemos en nuestras parrillas peruanas que son con hierro de UV o cosas así, es totalmente distinto. Nosotros lo que encontramos en diferencia es que acá la grasa estila. Entonces, cuando la grasa estila pasa de largo hacia abajo, no se queda en la otra bandeja de abajo. Ya. Entonces, esa bandeja, por ejemplo, lo que son en fierro en B, lo que pasa es que cae esa agua y evapora todo ese líquido hirviéndote la carne. Entonces, la reacción no es directa. Esto es una reacción medial, una reacción de caramelización. Calor, calor, calor duro. Otro tip muy importante es que si nosotros colocamos la mano acá y aguantamos más de cinco segundos es porque la parrilla está fría. Entonces, ahora como podrán ver, bueno, tiene un guante, ¿no? Es que salta quemado, claro. Pero se siente como que se empieza a pegar el guante. Entonces, no se puede aguantar cinco segundos. Esa es una buena caramelización para nuestra carne después con esta cantidad de fuego. Acá tenemos un ojo de bife argentino. Ya. Esto proviene de una estancia que se llama Curamento, una cabaña. Ya. Que tiene unos novillitos que son de 700 kilos, 800 kilos como máximo. Ya. Entonces, quiero que iremos con esto. Aseguramos la ternura de esta carne. Ajá. La cantidad de grasa intramuscular, como se puede ver, es bastante linda. Para hacer un ojo de bife de un animal tan chiquito. Y aparte que no ha sido alimentado a full grano. Que es la diferencia entre la carne americana y la carne argentina. Ajá. La carne americana está todo el tiempo criada y, aparte, engordada con maíz. Entonces, eso hace que la grasa intramuscular sea mucho más, más cantidad. Ya. Pero, en cambio, en Argentina, después del destete, se lo manda al campo a pastorear y está pastoreando cuatro o cinco meses. Lo cual hace que la clorofila que levanta de todo lo que hace la fotosíntesis en el pasto, radique la grasa del animal convirtiéndola en grasa amarilla. Ya. Nosotros, para erradicar ese color de grasa amarilla, porque lo que nosotros buscamos es la grasa blanca, porque no es blanca blanca, pero es lo que nos va a dar el gusto a hierro, a zinc, a fósforo, a todos los minerales que sí realmente nos van a aportar sabor y no únicamente un tenor graso en lo que es la pieza de carne. Por eso es que después de los cinco meses que está en el campo, se lo lleva directamente a comer grano durante dos o tres meses para erradicar toda esa grasa amarilla y que quede esa grasa blanca, que nosotros tanto buscamos y es tan querida por todos. Pucha, yo la verdad que yo lo escucho a Desi, yo no sé si estoy hablando con un cocinero o estoy leyendo la enciclopedia, la verdad. Como le encanta hablar. Le encanta hablar. Y acá te tengo otro datito más. A ver. Un tip para todos ustedes, ¿eh? Esto es muy bueno. Sal y pimienta. No va por partes iguales. Una parte de sal, digo, perdón, una parte de pimienta en tres partes de sal. Ya. Y después le vamos a agregar nuez moscada rallada. Ah, amigo. ¿Qué pasa? La nuez moscada nos aporta un sabor bastante peculiar y la verdad que nos sirve de mucho, porque realza muchísimo el sabor de todo lo que es las carnes. Y también nos va a ayudar, porque esta va a ser nuestra primera pasada de sal. Como lo van a ver ahora, vamos a empezar a pasar una sal, pimienta y nuez moscada rallada. Una parte de pimienta y ¿cuántas de sal? Y tres partes de sal. Y tres partes de sal. Es para que tengan una reglación de un entero. Claro, claro, claro. Después, el tema de... en esas partes que ustedes han colocado, se les va a rallar una nuez moscada completa. Enterito. Y tiene que ser rallado fresco, para obtener el mejor resultado posible. Lo más fresco, como siempre, es lo mejor. Perfecto. La primera pasada de sal para nosotros es sumamente importante, porque va a empezar a eliminar jugos. Como todos sabemos, el azúcar, la sal, son diuréticos. Por más que aportan, lo quitan. Entonces deshidratan. Deshidratan. ¿Qué es lo que vamos a obtener de esta preparación? Es que empieza a eliminar esa proteína hacia afuera. Y escuchen el sonido. Escuchen este sonido, que es el sonido mágico, como dirías. Ahí, ahí. Qué lindo se escucha, la verdad. Sí. Es, en realidad, es música para los oídos, ¿no saben? ¡Oh! Esto sí que es un pan con chorizo, como tiene que ser. ¡Ah! ¡Harta carne! ¡Harta carne! Entonces nuestro bosco de bife se corta así. Mmm, con la grasita como... Mirá, está tres cuartos ya. Del lampito que lo estuvimos esperando, está tres cuartos. Pero mirá lo que es. Qué rico. ¡Qué rico! ¡Gracias! Yo creo que, ya saben, gente, si el día de mañana ustedes quieren hacerse una parrita, mandarse a hacer una parrita, yo les aconsejo que prueben este sistema de varillas. De varillas, de verdad. Es otra historia, otra historia. Vamos a pasar a colocar también nuestras mollejitas. Ya. Y acá tengo un dato bastante importante, pero mientras que voy haciéndolo, voy a ir hablando con ustedes. Ya. El dato va en esto. Estas mollejas son de corazón, de una vaca enamorada. Ajá. Por eso que son tan chiquitas, tan blanditas, tan tiernas. Ya. Ya. Entera. Estas son mollejas de corazón. También tenemos la molleja que viene de la glándula salival. Ajá. Pero esa no, nosotros no la trabajamos porque se revienta. Cuando la vaca hace esto, se termina reventando. Ya. 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 Por acá tenemos la molleja. La morcilla. Vamos a ir colocando la morcilla, la vamos a ir retirando, cosas que salgan al tiempo, controlando el tiempo. Estas morcillas son al estilo argentino. Estas son al estilo argentino. No tienen arroz. ¿Qué es lo que tienen en particular? Lo que tienen en particular es lo que tiene acá, que no tiene allá, en realidad. ¿Entendés? Acá las hacen con, acá las hacen con arroz, o le ponen algún aglutinante. Ya. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Es pura sangre. Es pura sangre. Se le coloca cebolla china, que nosotros la conocemos como verdeo. Ajá. Después, este, también tiene, hay algunas que tienen almendras, otras que tienen chocolate. En Argentina hay mucho juego con ese tema. Ya. Entonces, hay bastante posibilidad de probar algo nuevo todos los días. Ya, perfecto. Vamos a agarrar, vamos a cargar todo acá arriba. Uno siempre aprende algo, gente. No podía faltar. Un chorizo de cerdo, ¿entendés? Que tiene también una porción de vacuna, que lo hace que no se reduzca tanto, ¿entendés? O sea, y que también al mismo tiempo tenga esa jugosidad que todos queremos, ¿no? Este cerdo, este 100% cerdo, tiene carne. Cerdo y tiene una parte de vacuna. Ah, ya. ¿Ves? Miren el caramelizado que tiene esto. Y mira la burbujita, la burbujita. Es rico. Ahí te vas a dar cuenta la cantidad de grasa, sal y nuez moscada, el efecto que da. Vamos a agarrar y lo vamos a dar vuelta. Perfecto. Ya. Mirá, mirá cómo van estos chinchulines. Mirá. Esperá por un momento que me voy a sacar acá para que lo veas un cachito. Ahora lo vamos a dar vuelta. Mirá. Ay, ay, ay. Este es el colorcito que estamos buscando. Caramelo. Mirá lo que es esto. Caramelo. Esto te hace crunch la boca, pero cuando terminas de comerlo, es blandito. Ya. Buenazo. Caramelo. Vamos a darle la vueltita a los chinchulines. Qué rico está ese caramelo. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a sentar. ¿Sabes qué? Ahí va, ¿no? Qué rico, qué rico, qué rico. De verdad, es que uno lo puede ver y de verdad es imposible no quitarle los ojos a la parrilla, de verdad. Es una cosa alucinante, de verdad. Vamos a dar vuelta todo esto de acá. Importante también, o sea, una perfumadita. Con un poquito de aceite que nosotros siempre le colocamos. Mirá lo que van las mollejitas. Mirá. Mirá lo que es la mollejita de acá. Eso. Gente, de verdad, les recomiendo. Yo sé que somos amantes del pollo y nos gustan las mollejitas de pollo. Pero otra cosa es, si nos gusta ya, si te gustan los anticuchos, si te gustan los... Y acá preparan unos riñones también, que déjenme decirlos, que están buenísimos. El tema del aceite perfumado es muy importante, es un toque, es como un cariñito más, un cariñito para la carne, para las churas, para todo esto que vamos a probar. Vamos a colocarle un poquito a los chinchurines para que queme perfumado si se vaya metiendo entre medio del producto. Lo importante es que este exceso, por ahí ustedes, no, pero mucho aceite, te va a quedar aceitoso. No, por eso es que la parrilla de tierra redondo nos da la solución a todo eso. Porque básicamente el aceite va a pasar para abajo, va a ser un conductor de temperatura. Ya. Entonces nos va a ayudar a cocinar la carne, es un amigo. Perfecto. Oye, y lo que veo, la distancia también es importante, ¿no? Sí. Hasta que habrá 20 centímetros, ¿no? Como máximo, como máximo. 20 como máximo. Igual siempre es muy bueno tener, o sea, el atizador para ir acomodando nuestros carbones a medida que necesitamos. Si nosotros sabemos que tenemos demasiado carbón, en la parte de abajo vamos haciendo como tipo una olla, y dejamos el carbón para adelante, el carbón para atrás y a los costados. De esa manera generamos como un calor envolvente, pero no nos va a quemar el producto por abajo. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a colocar nuestros anticuchitos a la parrilla, con buen fuego también, por supuesto, ¿eh? Mirá, justo estamos con el ojo de bife. Mirá, el ojo de bife se está empezando a separar lo que se llama la pestaña, el ojo de grasa, que es esta parte de acá, espérate que lo voy a poner un cachito acá para que lo puedan ver mejor, te lo voy a describir. Acá tenemos lo que se llama la pestaña del ojo. Ya. Esto es el ojo de grasa y esta es la pulpa de carne. Esta parte de acá arriba es lo más rico que puede tener el ojo de bife. Se lo recomiendo totalmente. Si puede en algún momento comprar la pieza completa y limpiar la pestaña, espectacular. Espectacular. Miren el colorcito de esta carne aparte. Miren lo que es esta. Lo dicho. Acá estar con Desi es como estar con Coquito, de verdad. Me están enseñando el A.I.O.U. de las carnes de la rata. Mirá lo que es esto. Yo quiero verlo así de cerquita. Madre mía. Qué hermosura. De verdad. Terrible. Vamos a abrirlo. Vamos a temperar un poquitito nuestro pan. Nuestro pan es un estilo como tipo ciabatta, pero está hecho como pan brioche. Entonces, una vez que nosotros lo coloquemos acá, se va a volver crocante por fuera. Ajá. Con las yemas de los huevos y demás. Entonces, eso va a tener mucha humedad por dentro y al mismo tiempo la clara le va a ofrecer un poco de proteína para poder cristalizar un poquito el pan por fuera. Mucho. Entonces, cuando lo muerdas va a ser crunch, pero al mismo tiempo va a estar fresco. Mirá, y acá tengo lo que yo te decía. Este pancito es la gloria. Galletita. Mirá, escuchá esto, escuchá esto. Ay, madre mía. Esto es lo que vale. De verdad. Suavecito por dentro, crocante por fuera. Ajá. ¿Entendés? Señores, esto sí que es un pan con chorizo, como tiene que ser. Harta carne. Harta carne. Y además, hay algo que siempre les he dicho, tengan cuidado con los chorizos, no se fíen los que son colores muy vivos. Así es. Porque quiere decir que, primero, no están usando carne. Segundo, que están metiéndole colorante para engañar y eso hay que tener cuidado. Cuidemos lo que comemos. No porque sea más barato, quiere decir que sea más bueno. A veces paguemos un poquito más y comamos sano. Música Vamos a pasar con algo muy, pero muy importante, que es la sal de maras. Algo muy importante de ustedes, que la verdad a mí me vuelve loco. Y tenemos este aceitito perfumado. Primero que nada, una pinceladita de aceite, para darle un poquito más de vida a todo esto. Ahí va. Vamos a colocarle un poquitito ahí, para que reviva un poquito. Clásica sal de maras. Mollejita sin limón, no es mollejita. No es mollejita. Esto, gente, esta es la mejor forma de comerlo. ¿Saben cómo es? Entonces, cogen, le ponen un poquito de pimienta, un chorrito bien exprimido así con su limoncito. Y listo. No saben cómo es estas mollejas. Me encantan. Ya, te lo voy a colocar en primer plano a esto, porque le quiero meter un corte. A ver. Para que vean cómo está por dentro. Perfecto. A ver. Y ya te voy a contar también cómo se corta el ojo de bife. Porque el ojo de bife, que ustedes no crean, tiene una forma de cortar. ¿Para qué? Para que a todos nos toque igual. Ya. Dijimos que acá tenemos el ojo de grasa, esto blandito de acá. Acá tenemos la pestaña. Esa es la parte que más me gusta. Exacto. La grasita. Y esta parte de acá es la pulpa. Entonces, nuestro ojo de bife se corta así. Con la grasita como ahí está. Mirá, está a tres cuartos ya. Del limpito que lo estuvimos esperando. Está a tres cuartos. Lo primero que es. Qué rico. Pero, mira, está a tres cuartos, pero no es por nada, pero sigue jugoso, jugoso, jugoso. Así es. Qué maravilla, de verdad. Es lo importante. Y ya estamos con esto. Esta sería la primera parte. Ahora sí, compadre. De verdad, gente, se ha lucido. No, así, hagámoslo bien. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Vamos ahora a alistar la mesa. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena para que uno pueda venir a comer tranquilo. Y a la vez, vamos a ver cómo es el protocolo de delivery. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. Vamos a ver cómo es el protocolo de servicio de puesta en escena. La verdad que para la gastronomía ha sido un momento duro lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Pero bueno, nosotros estamos tratando de llevarlo adelante con el mayor positivismo posible para que la gente también pueda pasar un momento grato y disfrutar y distenderse dentro de un local como el nuestro. Que cumplimos a rajatabla con todos los protocolos de seguridad para darle seguridad a todas las personas de que en este lugar está seguro. Bueno, las parrillas para mí representan un momento en familia. Es la cultura del asado, de la cultura de juntarse a hacer la parrillada, prender el fuego, juntarse con los amigos, la familia. De pasar un momento ameno y sobre todas las cosas compartir. Compartir algo que a todos, como argentinos o nosotros, nos gusta, que es el asado. Es un momento único. ¡Gracias! 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 José, muchas gracias por recibirnos acá en tu cocina! ¡Bienvenido, Israel! Así que tú dirás, ¿qué es lo que te hemos preparado? Hoy día tenemos unas alcachofas gratinadas, salteadas, ahumadas y de ahí nos vamos a gratinarlo al camado. Pero antes de esto, nos ponemos los guantecitos y seguimos el protocolo, Israel, por favor. No te preocupes, con esto, ¿sabes qué? Me lo pongo, me siento médico. Sí. De verdad, cuidado nomás. Empezamos con lo sano. Ya. Un poco de aceite de oliva, levantamos a media caña el fuego y empezamos. Ajá. Champiñones. Ya. Fuego fuerte, ¿no? Ahí todavía. No, medio. Todavía, medio. Como para que se vaya, para que el insumo se vaya adaptando, ¿no? Exacto. Y ahí empezamos a darle. Se tiene que soltar la grasita del tocino. La grasita del tocino, exacto. Y el champiñón es un elemento que absorbe mucho líquido. Entonces, hay gente que tiene el champiñón ahí y dice, oye, ya no tengo aceite. Y le va echando aceite, le va echando aceite. Claro. Entonces, lo ideal es que el tocino suelte esa grasa y el champiñón vaya absorbiendo esa grasa. Claro, claro. Entonces, va complementando los sabores, va uniéndose los sabores, ¿no? Ya. Entonces, vamos moviendo sin que se nos pegue. Qué rico fuego tiene. Sí, sí. Miren, 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 miren este fuego. Esto es un fuego. Este es un fogón. Este es un fogón. Este es un fogón de verdad. Así es. Ay, ay, ay. Qué rico fuego. Ojalá todas las cositas fueran así. Sí, más que todo en casa, ¿no? Más que todo en casa. Entonces, ahí se va dorando el champiñón, va adaptando su colorcito. El tocino va creando una costrita. Sí, claro. ¿No? Va creando. Y ahí, pasado unos un minuto y medio, dos minutos, echamos las alcachofas. Ya, perfecto. Entonces, la vamos salteando. Ahí está. Y dejamos ahí un ratito acomodando. Claro, que se vaya cociendo. Vamos acomodando. Esa albahaca blanqueada en aceite. ¿Ya? Y licuada con aceite. Y licuada con aceite. Y licuada con aceite. Ya, perfecto. Echamos la albahaca. Mezclamos todos los sabores. Uy, uy, uy. Huele bien, ¿eh? Así es. Es que la albahaca es una hierba. Sí, sí, es una hierba muy amigable. Que enamora. Sí. Levantamos un poquito y echamos la cremita de leche. Ya está. Necesaria como para que se vaya haciendo, como tú dices, una salsita, ¿no? Ajá. Que espese. Que espese. Esto va a ser algo rápido. Ya. No va a demorar. Pero ahí ya se van complementando todos los sabores. Va agarrando el sabor al champiñón, el tociñito, la alcachofa, que es sabor y textura. ¿No? La crema de leche, que va a ser una función principal. Que lo va a redondear, digamos, los sabores. Lo va a redondear, lo va a abrazar, para que al momento de llegar a la boca con el pancito, se crea una explosión inimaginable. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y esto, ¿dónde lo vamos a servir? Eso lo servimos acá en una sartencita de hierro. ¿Ya? ¿No? Estamos acá, pues, ¿no? Sí, claro que sí. En una sartencita de hierro. Y de ahí va al campado, como me dice. Pero ahí vamos a equilibrarlo también con su salsita, de todas maneras. El tocino de todas maneras tiene sal. Ya. Pero eso lo vamos a equilibrar al final, porque obviamente el tocino también es saladito. Entonces, para no pasarnos, dejamos que esto se espese, ¿no? Dejamos que agarre el punto y le echamos un poquito de sal. Ya, perfecto. Ya está. Ahí va agarrando, ahí va agarrando, ahí va uniendo todos los sabores. Listo. Y le echamos un mozarela. Ya. Y nos vamos al campado. Al campado. A gratinarle. Le echamos la mozarela. Perfecto. Ahí está. Eso, es una mozarela bien amigable, bien elástica, que le va a dar el gratinado perfecto. Ya. Y de ahí, Israel, nos vamos al campado a darle el toque final. Bueno, ya tenemos acá acabado nuestra primera entradita, ¿no? Y vamos al campado. Venga, vamos. Vamos. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar ahí? Unos tres, cuatro minutos. Perfecto. ¿Y qué te parece el campado? ¿Funciona o no funciona? Es increíble, es increíble, es increíble. El campado es todo. Es todo. Es todo eso. No puedes hacer pan, puedes hacer lo que sea, gratinar, usarlo como parrilla. Es increíble, es un producto completo. Miren esta maravilla. Miren estos cornes, el marmoleado. Qué lindo, qué lindo corte de carne. ¿Qué parte es esta? Esto es aso de tira, Israel. ¿Aso de tira? Esto es picaña. Picaña. Este es bife ancho. Y es la fabulosa entraña. Uf. Entraña que a muchos le gusta. Uf. No saben lo que es la entraña. La entraña es uno de mis cortes favoritos, la verdad. De verdad. Claro, claro, claro. Y además, ¿saben por qué? Porque tiene grasita. Si se pueden dar cuenta, miren la cantidad de grasita que tiene. Esta grasita es lo que le da gusto. El sabor. Ahí está el sabor en esa grasita. Así es. Y miren este marmoleado. Uf. Qué lindo marmoleado. Uf. Miren, voy buscando el hueso siempre. Ahí está. Recuerden que hay que comer verduras. No solamente se come en el chifa, sino en casa. Y con ustedes, el cuarteto continental. Listos. Ya estamos acá a punto de cocinar dos platos. Primero, vamos a hacer algo con el camado. Y miren la estrella. Este hermoso y lindo patito, que es patita en realidad, a la brasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aguanten un poquito. Y luego, tenemos a mi partner, David Sakijama. Con él, ¿qué vamos a preparar, David? Vamos a preparar un yakiniku, que es una parrilla hecha en mesa. Como ven, son los cortes. Este formato de corte es japonés, ¿no? O sea, es como para un solo bocado. ¿Saben que en Japón no se usa cuchillo, ¿no? ¿Tienes? ¿Solamente dientes? No, no, no. Se usa en los palitos, ¿no? Ah, perfecto. Por eso es que justamente no se usan los palitos, ¿no? Entonces, ¿qué cortes tenemos aquí? Acá tenemos el aso de tira, la picaña, el aso de tira, este es la picaña, el bife y este es cerdo. Chanchito. Y por acá están las achuras. Contra las achuras he metido también la lengua. La lengua, ¡uh! No sabes, no sabes. A la brasa. No sabes cómo queda, sí. En el Perú como que es poquito abandonado, ¿no? Exactamente. La lengua, pero es espectacular. Ya. Se come el término medio. Perfecto. Las mollejas, el corazón. Y acá quiero sacarle una muestra de Yakitori, que es la estrella un poquito de las brasas japonesas. Ya. ¿No? Que es el pollo, normalmente se utiliza la pierna. Ya, que es más jugosa. Y con piel. Ya. Tiene un montón de colágeno. Ya. No se pone contra la brasa y queda crocantito y jugoso por dentro. Y tenemos acá el pato, tal cual. Yo lo único que he quitado, ya he avanzado un poco, he quitado las alas y nada más. Y la cabecita, ¿no? Ahora, vean, cortamos acá y vamos a deshuesarlo, como se dice, casi. Miren, voy buscando el hueso, siempre. Ahí está. Un lado y el otro lado también. Miren cómo vamos sacando la carcasa. Vamos a hacer el pollo, la pecula de pollo, Yakitori. Ya. Lo que pasa es que es lo que tarda un poquito más, ¿no? Y como esta cocción lenta, hay que darle su tiempo. Voy avanzando con eso. Perfecto. Yo, mientras, solamente estoy acá, como les digo, deshuesando el patito. Y el pato para mí es un, o sea, es un nave más sabroso incluso que el pollo, ¿no? O la gallina, se puede decir. Esto sí lo vamos a reservar en este platito para hacernos nuestro aguadito. Y nos vamos a quedar con la carnecita, ¿ven? ¿Han visto? Ah, esto. Ya. Eso sí, voy a liberar este huesito. Vamos a liberarlo acá para limpiarlo y que quede totalmente limpio. Ahí acá. Que quede presentable, mejor dicho, perdón. ¿Ven? Y corremos un poquito acá. Listo. Como si fueran cuadraditos, ¿ya? Ahí está. Esto es importante, ¿saben por qué? Si ustedes no lo cuadriculan, la grasa no se va a cocer bien. O sea, la idea es que a la hora de cuadricularlo, el calor penetre por los cortes que tiene aquí y se haga un chicharrón con la piel. Si no lo cuadriculamos y está totalmente cerrado, el calor no va a penetrar todo lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Un poco de sal, generosos, ¿ya? Un poco de sal por los dos lados. Generosos con la sal, pimienta, ¿ya? Y nada más. Cascamos un huevito. Cascamos otro huevito. Ahí está. ¿Dónde está el tapito? Ahí está, gracias. Es que caliente. Bien caliente. Y el chaufa es al toque, tiene que ser. Ya hacemos así, raspamos bien. Acá metemos el arroz. Ahí está. Bien caliente. Recuerden que para hacer un buen chaufa se necesita, yo les recomiendo el arroz guardadito, el arroz del día anterior. Ese es el chévere. ¿Por qué? Porque está seco, ¿ya? Y la idea es que el chaufa nos salga el grano totalmente suelto, tiene que salir. Aquí lo que vamos a hacer ahora es un poquito de azúcar, poquito nada más. Un poco de sal. La misma cantidad, aparte es iguales. Aceite de ajonjolí, un chorrito. Vamos a... Ahí está. Aceite de ajonjolí. Bueno, sillado, al gusto, un chorrito. Iba a ser blanco, pero al final lo vamos a hacer marroncito. Listo. Movemos. Y las verduras chinas, gente. Ya está. Vean. Generoso eso sí, ¿ah? Con las verduritas. Crudas. Literalmente. Vamos a emplatar acá. Porque esto va a ser parte de la abornición de nuestro plato. ¿Ya? Ahí está. Un chaufito con harta verdura. Recuerden que hay que comer verduras. No solamente se come en el chifa, sino en casa. Listo. Ya tenemos nuestro chaufito. ¿Cómo vas ahí con el yaquitori? Bien, bien, bien. Pero bien. Entonces es que esto se maneja en braza baja. Tranquila. Paciencia, ¿no? Hay que tenerle cariño. Las buenas cosas tienen su paciencia. O no. Eso digo yo. Ahí vamos. Miren. Ahora tenemos acá el pato. Cogemos acá esta brochita. Con aceite pintamos. Acá. Ahí está. Aceite. Un poquito de orégano con sal. Está saborizado. En realidad, lo que sí les voy a recomendar una cosa es que las partes del hueso es donde cuesta más que entre el calor. Por lo tanto, hay que hacerle un par de cortes así, ¿ya? A la parte sobre todo de la pierna. La pechuga no hace falta tanto, pero la pierna sí. Ahora va al fuego. Ahí está. Ahí está. Esto viene con propina, su mollejita, frigadito. Y esta es una lengüita del pato, pues, ¿no? Así que vamos ahora a esperar un poquito de tiempo, paciencia, y vamos a darle la vuelta, ¿ya? Los que estamos metidos en este rubro de restaurantes sabemos que es una familia. Pasamos mucho más tiempo acá que en nuestras casas. Entonces, el tema de tener que filtrar a personas para bajar costos, para ajustarnos un poquito a la situación económica, fue muy duro, ¿no? Durísimo, o sea, porque somos una familia, ¿no? Toda crisis te lleva a la oportunidad de sacar lo mejor de ti. En esta pandemia nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia de cosas que antes no lo sabíamos, Y bueno, estamos en camino a salir adelante, ¿no? Para mí la gastronomía es todo, porque mi abuelo era chef en Japón, él llegó acá a Perú después de la guerra, ¿no? Y siempre han tenido restaurantes hasta la fecha, ¿no? Entonces, en mi casa siempre está respirado comida, gastronomía, él es lo que me une a mí, a mi pasado, ¿no? Y a mi presente, ¿no? Es un punto a tierra. Lo que te quiero explicar era que para tener una buena experiencia en Parrilla, o en Yaquínico, o sea, no hay que necesariamente gastar mucho, ni usar cortes caros, ni importados, no es necesario. O sea, acá tenemos puras achuras, ¿no? Ya, la lengua. No saben lo que es la lengua a la parrilla. La lengua cruda, tal cual, a la parrilla. Y la gente no lo conoce. Ya. En Oriente es un manjar, ¿no? Es un manjar, ahora lo vamos a probar. Lengua a la parrilla, señores, cruda. Miren, gente, lo que vamos a hacer acá es, primero, vamos a retirar nuestra piña. Ojo al detalle, hemos cambiado la tabla, ¿ya? Hay que trabajar con productos cocidos. Y ahora, miren, 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 miren. ¡Oh! Esto es lo que quería. La piña asada. Ven. Ahora, vamos a cortar. ¡Uf! Está jugo. Está como si fuera para jugo esta piña. Vean. Está hermosa. Ahí está, miren. Uy, uy, uy. Partimos aquí y acá vamos a poner nuestra piñita a la parrilla, a la brasa. Vamos a ir preparando para acompañar nuestro rico pato. El pato, en realidad, ¿tú qué dices, David? ¿Acompaña, va o no va con las frutas? Por supuesto, porque como es este grasosito, ¿no? Claro. Creo que ahí le da un... Le da su toque, su touch, ¿no? Por otro lado, tenemos acá nuestro pato, que miren qué hermosura. Ahí está. ¡Uf! Vamos a sacar este patito de la brasa. Vamos a trozarlo. Yo a mí, yo lo voy a trozar en trozos pequeños para ponerlos. Yo recomiendo, ya les digo a todos, el pato, el punto es este. Señores, si quieren comer un pato de la brasa, tienen que comer en este punto. Si lo comen demasiado, van a ver que el pato es duro. Ahí sí va a ser bien difícil comerlo. De esta manera, es un manjar, de verdad. No les miento, ¿ya? Ahí está. ¡Ah, mira! Y tú ya estás emplatando acá, ¿no? Sí, yo ya quitarí. Listo, miren, miren. Y estos son los de pollito. Voy acomodándolo bien. Su patito de la brasa. Y este va acá. Listo. Y recuerden, el chaufa, yo no lo había acabado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con el chaufita es, primero, ajonjolí negro. Ajonjolí blanco. ¿Cómo vas, David? ¿Todo bien? Yo ya termino muy lento, Eri. ¿Ya? ¿Soy lento? Ya tenemos nuestro rico chaufa con su pato. Vamos a sacar las cebollitas, que van a acompañar también. Esto es una verdadera parrilla, como tiene que chel. Vamos viendo acá, pato con peras, piña gratinada, su pato. Recomendación, el pato tiene que ser pata, para comenzar. Ya tenemos acá emplatado nuestro pato a la brasa, con piña, también su chaufa, con frutas. Y por el lado de David, ¿qué es lo que tenemos acá? Sí, lo que hicimos con el yakinicum, tenemos lengua, el yakitori de pierna de pollo, tenemos la costilla de cerdo, el chinchulín, y este de acá es picaña. ¿Picaña? ¿No? Uy, no. En fin, en fin, me lo voy a tomar por el lado amable. Y por otro lado, tenemos acá nuestro pato, yo recomiendo que sea una patita, ya, entre 1,800 a 2,5 kilos. No más, porque si no, va a ser muy grande. Y solamente sal y pimienta y una buena brasa. Y si tienen un camado, mejor que mejor. Así que amigos, ya lo saben, esto será hasta otra. Y esto ha sido Con Sabor a Perú. Con Sabor a Perú.